Hermoso póster de los Expedientes X, I want to believe. En lona vinílica, listo para enmarcar o colocar en bastidor. Medidas, 1-20 metros, por 85 centímetros aproximadamente. Consulte por otros tamaños. Nuevo, en perfecto estado, y de excelente calidad. Envíos a cualquier parte de Argentina. Múltiples formas de pago. En la descripción, encontrará todos los detalles. Sus consultas son bienvenidas. Espero su visita.